Pero soy una perra en la cama, así que dale pom 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 pom, ponle carne a mi sazón, son, 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 chocando eso con mi bom 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 bom, perdemos el control pa' ganar a los dos, así que dale pom 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 pom, ponle fuego a mi sazón, son, 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 chocando eso con mi bom 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 bom, espero tu col, vete, dame el goreo.